Bienvenidos importadores, continuamos revisando redes sociales y dando respuestas a sus comentarios, comenzamos El día de hoy le vamos a contestar al buen Ricardo González de YouTube, al cual le mandamos un saludo Y él nos dice, tengo una pregunta, si soy persona física con actividad empresarial, quiero pensar que ese es lo que significa el acrónimo que él pone Y estoy dado alta en el problema de importadores y tengo dudas sobre etiquetado, ¿cómo hago para recibir asesoría? Alcele un mensaje con este video que tenemos atrás, que son 5 asesorías gratuitas, francamente no recuerdo si lo aprovecho o no, no lo ubico la verdad Pero si no lo aprovechaste de mi mensaje, muy mal por ti, aprovechen las asesorías, ¿va? Por otra parte, si requieren asesoría sobre normas de etiquetado, los debe de ayudar desde mi punto de vista y mi criterio, su agente o anal que les va a ayudar con el despacho Si no están despachando con agencia de anales, les podría ayudar la paquetería, nada más que las paqueterías no tienen ese servicio, la verdad, no tienen la capacidad Por eso no creo que les ayuden ellas Pueden ir con un asesor externo, nada más que este asesor externo les ayuden con el proceso de despacho, del contrato de nada, serviría O, no hay falla, váyanse con una unidad de verificación acreditada La unidad de verificación acreditada les va a dar, les va a hacer la etiqueta, les va a dar una constancia de conformidad Que es como un certificado que certifica la etiqueta que esté correctamente En caso de que tengan un problema con esa norma de etiquetado ante la autoridad En sus facultades de comprobación como un reconocimiento banero Ya la aduana no va a tener problemas con ustedes como importadores, ni con su agente banal, ni con la paquetería Va directamente con la unidad de verificación y entre ellos se van a pelear por qué es una etiqueta Sin los parámetros que marcan la norma Así de fácil puedes recibir asesoría de las normas cualquiera de ustedes Este certificado o esta constancia de conformidad no tiene límite, no tiene vigencia Mientras no sea otro producto o mientras el producto no le cambies el modelo o no le cambies algo Que ya sea otro producto va a tener vigencia ilimitada Al menos que la norma de etiquetado que te asesoraron para esa constancia Cambie y aumente parámetros, esa constancia queda inválida y tendrías que renovarla Ya tendrías que negociar con la unidad de verificación acreditada Si te hace una actualización, una ampliación o te lo cobra nuevo Recuerden, somos Logistica Recuerden, somos Logistica